Muy buenas a todos amigos, bienvenidos un día más al canal de Dukes. Hoy os vamos a traer un pequeño tutorial de córneres. Vamos a traer tres córneres diferentes, uno en corto, otro directo al área y otro variantes de estas dos opciones que te acabo de decir. Vamos a ello, a ver si os gustan los córneres. Yo tengo que decir, están bastante OP en este FC24, o sea que ya os digo que sacad libreta bolis que vais a meter unos cuantos goles de córneres de Fuchams. Vamos a ello. Ya sabéis que los córneres son una forma increíble de marcar la diferencia de un partido que está igualado. Muchas veces vais a conseguir una, dos, tres o cuatro wins más en Fuchams por algún partido que estéis 1-1, 0-0, 2-2 y metáis ese gol en el 90 que os dé la victoria. O sea que si os parece voy a hablaros de esos tres córneres que marcan la diferencia en este EA Sports FC24. El primero, el córner directo. Lo primero que vamos a tener en cuenta para hacer el córner directo es que tenemos que poner uno en la barrita de córneres de las tácticas. Vamos a jugar entre uno, dos y tres en este tutorial, pero en los córneres directos vamos a usar una barrita. Lo más importante que tenemos que saber para este córner es que tenemos que situar el joystick derecho entre el punto que cambia de texto. Veis que aquí cambia de texto del lado y del pie interno y raso al lado del pie interno y con efecto. Vamos a situarlo en este punto en el que cambia. Una vez hayamos conseguido cambiar este texto, lo bajaremos un poquito para que coja altura, lo pondremos en el espacio entre el punto del pedante y el área y sacaremos a cuatro barras y media. Lo que conseguiremos con esto es que el balón vaya muy rápido y a poca altura, con lo que conseguiremos que el jugador del primer palo remate en muchas ocasiones, como veréis ahora mismo. Realmente con este saque es importante hacer bien la altura y el efecto, pero lo podemos sacar con una barrita al primer palo, que sería siempre Slotterberg, o podemos sacarlo también en el espacio que está entre el punto del penalti para un mejor remate. Aquí veremos que situamos perfectamente entre el lado del pie interno y con efecto, le damos casi entre el espacio y veréis que entra perfectamente a la escuadra. Aquí buscaremos, en vez del primer palo, atacaremos el punto de penalti para que Slotterberg gane el primer palo también y meta este gol al segundo palo. Con este córner, sobre todo, sacaremos los córners muy rápido y podremos facilitar que el portero no pueda salir hasta el punto de penalti para cogerla, porque ya veréis que siempre lo estamos sacando al espacio entre el punto de penalti y fuera del área. Y al ser el jugador del primer palo, digamos que es imposible que el portero llegue nunca. Pero también con este córner podemos hacer otra variante, que es que si tenemos dos jugadores en el área y el rival no saca al portero, podremos hacer ese córner al área pequeña para rematar dentro del área pequeña. Lo importante para saber con este córner es que nos vamos a ajustarnos a si mueve el portero o el rival o no. Si el rival no mueva al portero, podremos sacarlo más o menos hacia el punto de penalti o incluso dentro del área pequeña. Si el rival mueva al portero, lo sacaremos entre el punto de penalti y fuera del área, justo en ese ángulo en el que enseñamos esos tres goles, para que el portero obviamente no pueda llegar y metemos el gol al paro largo. Importante que para este córner jugaremos con uno o dos jugadores en el área. Si queremos sacarlo al jugador del primer paro y que el portero no llegue, jugaremos con uno de tácticas. Si queremos sacarlo al más o menos al punto de penalti de área pequeña, porque sabemos que el rival no saca al portero, usaremos dos. Aquí vemos cómo podemos jugar perfectamente con el dos de córner y uno de córner, si vais a ver el posicionamiento de las cartas. Con uno de córner solo vamos a tener el defensa central para que remate ese primer palo, con dos tendremos a uno dentro del área pequeña para poder rematar. No se puede seleccionar que jugadores estaría muy bien poner nuestros centrales más altos o lo que quisiésemos dentro de esos jugadores que queremos ser, pero es automático y no podemos cambiarlo. El segundo córner que vamos a hacer va a ser en corto y centrando al segundo palo. Es un córner que funciona desde hace dos FIFA, FIFA 22, FIFA 23, y en este Asports FC 24 vuelve a funcionar. Y es muy fácil, simplemente tenemos que poner tres jugadores en el área, en los córners, sacamos en corto, corremos, hacemos una bicicleta o un speedbus, lo que sea, y centramos con fuerza al segundo palo. En el segundo palo tendremos un jugador que simplemente rematará la cabeza. Este córner corto es extremadamente sencillo, simplemente tenemos que llamar al jugador, hacer un speedbus, centrar al segundo palo y se liberará un solo jugador para meter gol en verde. Este córner funciona muy bien contra rivales que no saben sacar el portero, porque es verdad que si nos sacan al portero el segundo palo van a conseguir cogerla más o menos el 100% de las ocasiones. Pero sobre todo, si quieres combinar un poquito jugadas de córner que tu rival no sepa hacer, haremos ese pequeño, daremos a R1 para que venga en corto un jugador, hacemos un pequeño speedbus, ya sea de bicicleta, L1 o lo que sea, cuando nos agarramos ese espacio hacia el defensor que vino a defender en corto, pulsaremos más o menos entre tres o cuatro barritas para centrar el segundo palo y rematar de cabeza. Muy importante, siempre se va a situar en ese segundo palo un jugador probablemente central o medio centro, que sea muy alto y más o menos si podemos hacer un time finish en verde, todavía mejor para meter el gol. Importante también remarcar que si en este tipo de jugadas generalmente os hace mucho daño en contra, aprendáis a mover el portero al segundo palo para poder evitarlo, que es simplemente pulsar el stick derecho, mantenerlo y moverlo hacia atrás para poder coger el balón fácilmente con las manos. En el tercer y último ejemplo simplemente sacaremos en corto para aprovechar y pegar un tiro de tres dedos, de tribela, que está muy chetada este año, con nuestros jugadores que sean diestros o zurdos, dependiendo si estemos en el lado derecho o izquierdo del campo. En este primer ejemplo lo que haremos será poner un jugador diestro en este córner desde la derecha, llamaremos con R1 a un jugador en corto, se la pasaremos en corto, se la devolveremos, haremos un pequeño speedboost, un ballroll, tiro de tres dedos en verde y gol. Y desde el otro lado será la inversa, pondremos a un jugador zurdo, en este caso Gemp, una jugadora zurda, llamaremos con R1 en corto, se la pasaremos en corto, devolveremos, correremos al borde del área, haremos un ballroll y tiro en tres dedos en verde para meterla por la escuadra. Cositas a tener en cuenta para este córner en corto. Si puede ser que tenga el playstyle de tribela nos vendría muy bien para que entren mejor los tiros, si podemos hacerlo con timefishing en verde es todavía mejor para que entren los tiros, y hay veces que no lo podremos hacer porque el rival no se lo defenderá, o sea que la clave obviamente es intentar variar entre los diferentes córneres que os acabamos de enseñar. Alguno tirarlo directamente dentro del área para que el rival no se espere que saquemos en corto, alguno en corto lo podremos hacer para sacar al segundo palo y este tipo de tribela lo podemos hacer en corto para evitar jugar con cada cosa. Es muy importante que jugaremos con diferentes tipos de barrita en los córners, en cada uno de los córners. Por ejemplo, en el que hagamos directo vamos a jugar entre 1 o 2, el que hagamos del centro al segundo palo jugaremos con 3 barritas de córner, y este último que es el de la tribela a mí me gusta usarlo con una barrita de córner porque así digamos que podemos tener bastantes defensores atrás en caso de que nos hagan una contra o alguna cosa del estilo. Esto es un poquito las cosas generales que hay que tener en cuenta para este tutorial de 3 córners que os hemos traído hoy en el canal de Dux. Se nos quedan muchos más córners porque hay el córner del player lock al punto de penalti, hay el córner de la barrita de potencia manualmente al primer palo, hay el córner en el que te pones una barrita y sacas al borde del área y devuelves al jugador que se mete entre los dos. Hay muchísimos córners este año, o sea que si os parece que os hagamos un segundo tutorial de córner, simplemente tenéis que pedirlo abajo en comentarios. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y a marcar córners en Foodchamps. Nos vemos, hasta la próxima, chao, chao, chao. Gracias.